El delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, sufrió un accidente vehicular esta tarde en Porto Alegre, Brasil, informaron medios locales. Sin embargo, el jugador del Internacional terminó ileso del accidente y pronto pudo regresar a casa. Sin embargo, otras dos personas resultaron con heridas leves. Según se pudo conocer, un vehículo golpeó el costado del auto donde viajaba el atacante. El portal Sport informó que Guerrero brindó asistencia a los ocupantes del otro vehículo, a pesar de que no originó el choque. En las redes sociales se compartieron fotografías donde aparece el deportista completamente ileso. Guerrero se viene recuperando de una lesión que lo alejó por dos meses de las canchas. El peruano ya ha tenido minutos con el Inter en el campeonato brasileño e incluso ha marcado un gol. Se espera que sea uno de los convocados para la fecha triple de las eliminatorias a Qatar 2022 a desarrollarse en septiembre.